En este lugar, en este día, en este tiempo, ¿no es verdad? Y que bueno es que donde habemos dos o tres en su nombre, el Señor está aquí, ¿no es verdad? El invitado especial es el Señor que está en medio de nosotros, Andrés González. Entonces vamos a presentar este tiempo, vamos a morar, vamos a pedirle a Dios que sea de bendición este día, este encuentro. Pedirle a Dios que nos ayude y que nos fortalezca. Señor Padre, damos gracias a Dios, gracias a Dios Todopoderoso porque estamos delante de tu presencia, Dios. Porque a ti te ha placido, Dios, un día que amarte, un día escogiendo, Dios, para tu servicio, Dios, para ser colaboradores contigo, Dios. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que en el nombre de Jesús, que tu presencia, Dios, se mueva en medio de nosotros, Dios. Que su sangre preciosa leo con la luz y 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 la luz. Que su sangre preciosa leo con la luz y 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 la luz. Que Dios se ha atado y se ha echado fuera, en tu nombre, en el nombre de Jesús. Te pedimos tu bendición, Dios. Tu bendición que nos añade tristeza, Dios. Y te damos gracias por este día, Dios. Gracias por el aire que nos llamo. Gracias, Dios, por cada uno de nuestros hermanos. Gracias por aquellos que vemos todos los días. Y gracias por aquellos que nos vemos muy a menudo, Dios. Te damos muchas gracias, Dios. A ti damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Dios. A ti te bendecimos, Dios. Y te damos gracias, Dios, por llamarnos a recuperarnos. Por salvar, Dios. Por pagar ese precio, Dios, cada uno de nosotros. Gracias, Dios. Bueno, bueno. Que te bendiga. Aquí sea la gloria, la honra, la honra y toda la alabanza, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Vamos a la alabanza del Señor. Vamos a la alabanza del Señor. Y en este lugar, para la alabanza del Señor. Dios te bendiga, hermano, en esta mañana. Amén. Quiero hacerles una preguntita a los hermanos que están acá. ¿Cuántos saben que tienen un llamado de Dios? ¿Usted siente que tienen un llamado de Dios? Vamos a ponerlo de pie en esta mañana y vamos a declarar que somos el pueblo de Dios y que hemos recibido un llamado. ¿Y cuál es el llamado? Anunciar las virtudes de aquel que lo llamó. Amén. Amén. Y adiós. Sí, Señor. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial. Llamados para anunciar. Las vindos de aquel. Oh, así Vamos a ser pueblo de Dios Su sangre, su sangre Te ofrezca mi amor Su espíritu, y su espíritu Y yo Para que ir, para darnos poder Y ser testigos de Llevaremos Llevaremos su gloria A cada pueblo de nación Un trayecto de esa esperanza Y prueba de salvación Y su amor nos impulsa Y no podemos callar Llevaremos al mundo De su amor en realidad Somos el fuego de Dios Somos un fuego especial Llamados para lucear Música Llegamos su gloria Somos un fuego de Dios Su sangre, su sangre nombre de Dios, y su Espíritu Dios, para amarnos poder, para amarnos poder, y ser testigos de Él, y llevaremos gloria, y llevaremos gloria. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!